Lo que tenemos son distintas mallas que han colocado sobre dos variedades de granada, MXANI. Desde la Universidad de Zaragoza hemos analizado los compuestos fenólicos, pigmentos, hemos seguido la evolución del color de los frutos y estamos también determinando ahora espacifluorescencia que están relacionados con la capacidad fotosintética de la planta y además estamos midiendo radiación solar que le llegan a los distintos árboles y luminancia también. Hemos hecho este año las primeras medidas con lo cual no tenemos comparación con el año pasado pero bueno, podremos comparar entre lotes. Uno de los principales puntos a tener en cuenta a nivel comercial es la uniformidad de color que muchas veces sí que está relacionado con la distribución de la luz en el árbol. La mancha por quemadura del sol, que también con las mallas se reducirá, se supone, bastante. Y lo contabilizaremos bien porque este año con las altas temperaturas también estamos teniendo mucho problema de quemaduras. Entonces, pues claro, todo influirá en la... Al final poner una malla, otra malla, pues claro que influirá en la calidad final del fruto y pues también comercialmente también influirá, claro. ¿Y en cuanto al gasto de hídrico y eso, tenéis algún dato, o sea, ha visto alguna mejora con respecto a los controles? Pues realmente aquí en esta misma fila tenemos también unas ondas de riego enterradas a 20, 40, 60 centímetros y lo que sí que hace la malla es que dentro del dosel foliar hay una especie de microclima con un poco más de humedad que en el exterior unas condiciones de menor temperatura que también hacen que el árbol vejete más entonces pues veremos si se traduce o no en un mejor comportamiento y por tanto mayor calibre o algún tipo de mejora en el fruto. Y a nivel de campo, pues lo que hemos ido haciendo, hemos ido incorporando o mejorando el sistema de estructuras en este caso, por ejemplo, ya es la estructura final que hemos decidido que es la más adecuada por la forma que tiene, por la altura y la inclinación de la pendiente y después también es la que mejor nos permite poder trabajar y hacer las tareas de aclareo o de deschuponado del árbol, que es uno de los principales hándicaps que podemos tener con este sistema que las labores, pues hay que invertir un poquitín más de tiempo para trabajar debajo de la malla por ejemplo, la granada es un cultivo que no es de estas latitudes y sin embargo, de momento llevamos cinco años desde que se plantó, unos cuatro años y algo y la adaptación está siendo bastante buena cuando se ve un cultivo más mediterráneo entonces yo creo que sí que puede haber una progresión de cultivos hacia el norte que no eran habituales, no quiere decir que te venga también un episodio de unas fuertes nevadas unas fuertes heladas como ya ha pasado y afecten al cultivo pero bueno, si hacemos la media yo creo que sí que hay una evolución hacia incremento de temperaturas gracias por ver el video Gracias.